Buenas tardes a todos. Primero, daros las gracias por estar hoy aquí, en esta concentración que tiene como objetivo reivindicar un pediatra para nuestro pueblo, un pediatra para nuestro centro de salud y que mejoren las condiciones del centro de salud de Nerva. Bueno, hemos preparado tres manifiestos para leerlos en este espacio de tiempo. Tenemos permiso hasta menos cuarto pedido a su delegación del gobierno para estar aquí, por lo tanto, entre manifiesto y manifiesto seguiremos, pondremos algo de música y a continuación voy a pasar a leer el primer manifiesto. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva y a todos aquellos que hoy nos acompañáis. Hoy queremos que los protagonistas seáis vosotros. Vosotros, los que queréis un pediatra para vuestros hijos. Vosotros, los que queréis un pediatra para vuestros nietos. Vosotros, los que sufrís diariamente como algunos están empeñando en convertir el centro de salud de Nerva en un consultorio de segundo nivel. Vosotros, los que acudís al centro de salud y comprobáis como a vuestro hijo o hija lo tiene que atender un médico de familia. El que esté disponible ese día, porque no hay pediatra. Vosotros, que veis como en muchas ocasiones os dan cita para varios días después, porque no hay pediatra. Vosotros sois los protagonistas. Los que estáis hoy aquí exigiendo un pediatra para Nerva. Un pediatra con cierta formación en pediatría. No un médico de familia. Queremos mantener lo que tanto trabajo costó conseguir. Queremos un profesional, al menos con las mismas características de la pediatra que teníamos, de la facultativa que estaba haciendo las labores de pediatría, al menos como ella. No podemos seguir perdiendo a los magníficos profesionales que tenemos en el centro de salud de Nerva. Vosotros sois los protagonistas. Los que veis como vuestros hijos e hijas son atendidos por diferentes médicos en un corto espacio de tiempo. Los que sufrís la falta de estabilidad de los profesionales sanitarios en Andalucía y especialmente en esta cuenca minera. Vosotros sois los protagonistas. Los que veis como el médico que atienda a vuestro hijo muy probablemente tenga que marcharse esa misma mañana a Campofrío, la Granada de Río Tinto y a Berrocal. Y todo eso porque aquí no hay pediatra. Vosotros sois los protagonistas. Los que veis perplejos, como en muchas ocasiones, sobre todo en verano, os cuesta comunicaros con el médico que tenéis delante. Y eso sí que es una auténtica lástima, por no pagar un sueldo digno. Vosotros sois los protagonistas. Los que os preocupáis por lo más importante, la salud de vuestros hijos. Vosotros sois los protagonistas. Los que habéis decidido estar hoy aquí porque sabéis que es el único método para que NERVA recupere un profesional con conocimientos en pediatría similar a la profesional que teníamos. Sabéis que esta es la única opción. Si no nos movilizamos, nunca nos harán caso. Seguirán tratando como ciudadanos de segunda. Como si los que asistimos al centro de salud de NERVA diariamente no tuviésemos derechos. NERVA necesita ese pediatra. Los niños y niñas de este pueblo necesitan el pediatra. Hoy es un día para reivindicar. Un día para la ciudadanía. Para aquellos que no estamos dispuestos a contemplar, sin hacer nada, cómo desmantelan el centro de salud de NERVA. Si perdemos el pediatra, los que perderán serán nuestros hijos, hijas, nietos y nietas. Los llamados a ser el futuro de nuestro pueblo. Este es el primer manifiesto. A continuación, dentro de unos minutos, leeremos el segundo. Gracias a todos nuevamente. Lo del pediatra ha sido la gota que ha colmado el vaso. El centro de salud de NERVA presenta otras deficiencias y quiero hacer referencia también a ellas. Os voy a contar una historia. Una historia que comienza en 2008, cuando la delegación provincial de salud de la Junta de Andalucía acuerda el cierre temporal, entre comillas, porque al final se volvió definitivo, del servicio de urgencia del centro de salud de Minas de Río Tinto. Ahí comienza uno de los calvarios de los nervenses que atribuimos al centro de salud de NERVA. Ese cierre significó que el equipo de urgencias de NERVA tuviera que desplazarse a pueblos de esta cuenca minera, por ejemplo, la Granada de Río Tinto. Tuviera que desplazarse a Campofrío. Servicios que antes realizaba el servicio de urgencias de Minas de Río Tinto. El cierre significó que en muchas ocasiones los vecinos y vecinas de NERVA llegaran al consultorio y se encontraran que el médico de urgencias había salido a algún pueblo vecino y que tardaría en llegar. Tocaba esperar, desgraciadamente. Después comenzaron a llegar otros problemas. Uno de ellos, las escasas sustituciones para cubrir las bajas y vacaciones. Esas son las que especialmente sufrimos todos los veranos en nuestro centro de salud. Es muy triste que haya habido años que para cubrir 11 bajas en verano, en la zona solamente hayan contratado a dos médicos. Dos médicos para cubrir 11 bajas. Imaginaros lo que supone eso. Pues eso supone comenzar en NERVA, irse a Campofrío, coger el coche a la Granada, volver después a NERVA. Y para el SAS eso es cubrir el servicio. Y claro, eso provoca lo que provoca. Que un médico en el mismo día tenga que atender a varios pueblos. ¿Cuántas veces hemos llegado al centro de salud y hemos visto que la ausencia de nuestro médico de familia era cubierta según los días por diferentes médicos? Un día lo cubre uno, baja los escasos días y lo está cubriendo otro. Y todo eso en detrimento de la atención sanitaria que recibimos los vecinos de este pueblo. ¿Cuántas veces hemos visto que un médico de familia tenía que hacerse cargo de decenas de pacientes de otro compañero porque no había médico para sustituirlo? Donde el centro de salud de NERVA ha sido algo escandaloso. Un problema tras otro. Muchos días con solo dos médicos. Una de esas veces, uno de los dos médicos que estaba era la pediatra, la que se ha ido pocos días antes de marcharse. Imaginaron la situación. Estábamos con un solo médico en el centro de salud y una persona que iba a dejar el centro de salud de NERVA a los pocos días. Días que solo se ha podido atender urgencias porque no había médicos disponibles. Enfermedades y vacaciones que apenas eran cubiertas. Ayer salía en nota de prensa que en la provincia de Huelva se contratan médicos para cubrir solamente el 4% de las bajas. Pues imaginaron lo que nos toca en NERVA y en los otros pueblos de la cuesta. Imaginaron. En muchas ocasiones sin cubrir los salientes de guardia. Y todo esto se extiende al resto de profesionales, enfermeros, auxiliares de clínica, celadores, administrativos, etcétera, etcétera, etcétera. Ha habido ocasiones en pleno verano que no había nadie para abrir la puerta que llegábamos por la tarde de urgencia al centro de salud y nos encontrábamos la puerta del centro de salud cerrada porque el médico, el médico que estaba de urgencia evidentemente había tenido que salir a otro pueblo y habían tenido que cerrar la puerta. Esta es la triste realidad del centro de salud de NERVA y ahora la gota que colma el vaso nos dejan sin pediatra, sin una magnífica profesional que costó mucho trabajo y mucho esfuerzo que llegase a NERVA. con lo fácil que sería valorar más a nuestros profesionales sanitarios, incentivar la llegada de estos a zonas como la cuenca minera. Entonces no nos veríamos como nos vemos. Y también quiero dejar claro y romper una lanza y eso lo sabemos todos por el esfuerzo diario por el esfuerzo diario que son los que mantienen ese centro de salud de los profesionales que tenemos en el centro de salud de NERVA. Esos que día a día día a día redoblan esfuerzos para que ese centro de salud permanezca funcionando. Esos que día a día con su esfuerzo provocan que ese centro de salud siga en marcha lo cual desgraciadamente nos hacen los vectores y los políticos encargados de la sanidad en la provincia de Huelva. A continuación te esperaremos otros minutos y después leeremos el último manifiesto. Gracias a todos. salud de NERVA tiene unos claros perjudicados los niños y niñas de este pueblo y además pone de manifiesto el sentimiento de impotencia de esos padres que ven como su único recurso es poner una reclamación. Un sentimiento de impotencia que se ha repetido una y otra vez durante mucho tiempo cada vez que se acudía al centro de salud y veían cómo no había pediatra para atender a sus hijos o posteriormente la pediatra no estaba porque tenía que atender también en otros pueblos de la comarca la época en la que la tuvimos compartida con minas de retina. Fueron aquellos años en los que tuvimos que compartir pediatra con otros pueblos en los que evidentemente nadie podía garantizar su presencia en el centro de salud de NERVA ante la imposibilidad manifiesta de estar en varios sitios a la vez. Después se consiguió el pediatra al 66% pero una pediatra solo y única y exclusivamente para NERVA ni un solo pero a la labor de esta magnífica profesional lo suficientemente cualificada en pediatría para conseguir algo que no es fácil la tranquilidad de los padres siempre preocupados por el bienestar de sus hijos. Ahora la preocupación de los padres vuelve vuelve porque nos quedamos sin pediatra y no por una decisión personal no que nadie se engañe esto no ha sido una decisión personal sino por el hartazgo por el hartazgo de profesionales sanitarios que se cansan de ser números números en manos de una administración que no los valora. La preocupación vuelve porque ninguno de esos gestores de los gestores políticos que controlan la sanidad en la provincia de Huelva ninguno de esos gestores ha sido capaz de darse cuenta de las necesidades de esa persona de las necesidades de esa mujer que también las tiene vuelve porque ahora cuando vayan al centro de salud de Huelva los atenderá un médico de familia sin formación en pediatría y que dada la experiencia de los últimos veranos muy posiblemente ni siquiera domine nuestro idioma vuelve porque estamos hablando de la salud de los más pequeños de los llamados a ser el futuro de nuestro pueblo esos son los que tenemos que cuidar y los que sin ninguna duda se merece que estemos hoy aquí la preocupación vuelve porque los padres y la madre de Huelva quieren lo mejor para sus hijos los abuelos y abuelas quieren lo mejor para sus nietos y nietas quieren que los atienda un pediatra y si no al menos un facultativo con la misma cualificación que la que acabamos de perder ya estamos cansados de que el centro de salud de Huelva sea considerado por la Junta como un consultorio de segundo nivel donde se parchea constantemente sin una solución definitiva es absurdo pretender garantizar la atención pediátrica sin una persona con formación en pediatría es absurdo que nos digan que la atención sanitaria para los niños y niñas de este pueblo está cubierta porque ellos saben que eso es mentira que no nos engañen al final la situación acabará haciéndose insostenible los niños y niñas de este pueblo se merecen el pediatra los vecinos y vecinas de Nerva se merecen un centro de salud con la mejor atención médica posible y por eso es por lo que tenemos que seguir luchando este hoy ha sido el primer paso el primer paso de muchos que van a venir si no tenemos pediatra Nerva necesita un pediatra y lo vamos a seguir reclamando no nos podemos quedar callados ya estamos hartos de que consideren que este pueblo tiene que tragar con todo necesitamos el mejor centro de salud posible los mejores profesionales y el pediatra que los niños y niñas de este pueblo se merecen gracias a todos por estar hoy aquí aplausos aplausos aplausos